qué tal cómo están chanceros yo soy quique de los ojos negros ya sabes que en la opinión da mi chance y resulta que traemos hacia ti una noticia que ha causado nuevamente furor en las redes sociales no sé si tú ubiques a carlos master muñoz un empresario youtuber y conferencista que bueno pues es bastante famoso en las redes sociales por su contenido de administración empresarial y éxito no entonces él ha sido está en el ojo del huracán ya que en una de sus conferencias expuso a uno de los meseros que trabajaban ahí esto fue lo que ocurrió hambre y este güey que está ahí parado que está trabajando aquí que le agradezco mucho trabajo está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre güey porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses hubiera pedido el día de hoy se hubiera sentado aquí no él no tiene hambre él está cómodo donde está y puede puedo regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto y esa es la vida como usted ya lo pudo ver este suceso no fue reciente digamos tiene cerca de un año o sea no fue ayer pero bueno se retomó gracias a un tweet se tomó el fragmento del vídeo se retuiteó y bueno un no cayendo todas las cascadas de críticas sobre este muchachón carlos muñoz que es un farsante que vende humo que lo que él promueve pues no sirve para absolutamente nada y bueno pues yo creo que hay que ver esto yo en lo personal pues no no he ido a ninguna de sus conferencias porque dicen que está arriba de los 60 mil pesos sabrá usted déjenme aquí en los comentarios si alguno de ustedes fue para que nos diga cómo está el show entonces bueno carlos muñoz este bueno fue una bola de críticas que le sucedieron pero como le digo yo no he ido a una de sus conferencias si he visto sus vídeos yo creo que para no ser chismoso te he visto como unos 10 vídeos de él y obviamente no como en todas las cosas hay cosas en las que pues las vas a tomar las que te sirvan y las que no las desechas yo estoy de acuerdo con él en una cosa en esa mentalidad de querer ir por más o sea de no conformarnos con lo que tenemos sino cada día luchar por más y crecer no porque pues bueno a eso creo yo que hemos venido a luchar y a salir adelante y a no ser conformistas en eso estoy de acuerdo en otra cosa de lo que estoy de acuerdo es que dentro de sus vídeos él te presenta estrategias para mejorar tus ventas el marketing y posicionamiento de marcas y un montón de cosas de esas que a mi parecer no son erróneas obviamente él se enfoca a empresarios si tú no eres empresario no verdad no lo vas a enfocar como un empresario en grande pero si funcionan si tienes cualquier tipo de negocio no yo creo que basta adecuar las cosas a tu negocio en eso yo estoy bien estoy de acuerdo no en eso estoy de acuerdo en las otras cosas obviamente si yo no tengo un negocio empresarial ni de distribución ni digo ni muy muy grande pues lo voy a adecuar a lo que tengo y listo no aquí la cosa son estas variantes que tiene la está cómo se llama estas cascadas de opiniones si hay muchas opiniones que son muy siento yo que son como muy ardidas no o sea tirando tirando que es un farsante bueno a lo mejor si no te cae bien pues puede ser y es respetable hacerlo pero yo creo que también hay que adecuar el contenido a lo que tú tengas no y listo yo creo que esta parte mental de querer salir adelante es muy adecuada y a todos nos funciona lo que no sea adecuado pues hazlo para mí ahí está la información mis queridos chanceros yo creo que como en todas las circunstancias quizá él no te puede caer bien y estás en todo tu derecho no a mí no me cae bien el q babies y tengo que aguantarlo pero bueno eso es lo de menos hay que tomar lo que nos sirva para nosotros y lo demás pues hay que desecharlo si no estoy quizá lo mejor al mesero lo agarró así como muy en curva con el comentario y todo no y bueno si no no creo que sea algo correcto carlos tienen como un estilo me parece en sus vídeos un poco arrebatado y todo y eso no a todo les gusta y también se respeta yo creo que el mesero se quedó más en fuera de lugar no como que no no se le esperaba pero bueno no estoy de acuerdo en la exposición a la persona no no estoy de acuerdo creo que carlos no fue como tan grosero más bien fue como la manera que lo dejó fuera de lugar al mesero que chambeaba y pues ahí está la información chanceros déjenos aquí sus comentarios recuerden suscribirse al canal déjenle like al vídeo si puede compártalo active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones muchísimas gracias yo soy quique de los ojos negros nos vemos en la opinión dame chance chau